Exposiva T 2014 presenta en el parque principal A Peter Manjarres, el papá de los amores y Sergio Luis Rodríguez en concierto Y me alegre que me estés amando, que busques refugio en mis brazos, que sueñes con nuestro futuro, ay te juro Alternando con Divas Orquesta Viernes 27 de junio, parque principal de Cibatea a partir de las 8 de la noche Invita Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad Porque tú, porque tú, porque tú Me llevas al cielo, si me miras y me tocas, si me besas en la boca, siento que pa' otro mundo me voy, me voy Yo te necesito, como el cristiano a la Biblia, le has dado